Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Aupician, Ser Sustentable. ¿Andas necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo, tu moto uva en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 80 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. Más del 45% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Coca-Cola de Argentina acompaña al país desde hace 75 años, porque cuando creamos juntos podemos hacer una diferencia positiva. Si tenés fiebre, dolor de garganta, de cabeza o malestar general, no te automediques y consultá a un médico. Cuidémonos de la gripe. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública, más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos Buenos Aires! En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Esto es Ser Sustentable. Yo soy Rodrigo Herrera Vegas, en el estudio, con... Volví. ¿Con Volví? Con Volví, con Taís Gadealara. ¿Cómo estás, Rodri? Te digas, Gadealara, que estuvo casi dos meses afuera, paseando, pasándola bien. Te digo que tengo... No, no, estuve trabajando y tengo ya un problema de ubicación de tiempo y espacio. Me estuve moviendo bastante y lo peor es que vine como de paso a Buenos Aires y ahora me vuelvo a ir, así que... ¿Cuándo te vuelves a ir? Me vuelvo a ir en dos semanas. Bueno, pero el próximo martes te tenemos. Sí, sí, sí. Dos programas más estoy acá compartiendo y quizás alguno vamos a coordinar con producción que salga desde Nueva York, así que... Buenísimo. Bueno, contá, ¿en qué anduviste? Bueno, estuve en la bella ciudad de Nueva York, con motivo, no para ir a hablar con Donald Trump, porque no me iba a recibir, ¿no? Para hablar de temas de cambio climático, pero sí en relación con política y cambio climático, porque vos sabés que hace diez años, yo sé que el martes pasado vos hablaste sobre el Greenfield Fest, que arranca este jueves acá en Buenos Aires, pero un poco quizás el precursor de esto de usar el cine para hablar de temáticas ambientales fue Al Gore, ¿no? Con el famoso documental Una verdad incómoda, que fue hace diez años y fue un poco el que llevó no solo a hacer cine ambiental, sino llevarlo a la pantalla grande y a un público que se saliera de vos, yo y, digamos, de los que estamos en el tema. Diez años después presentó ahora, primero, digamos, en los Estados Unidos, un nuevo documental que se llama, digamos, Una secuela incómoda, verdad, al poder, que un poco el documental lo que busca es, bueno, qué pasó después de esa primera, digamos, producción cinematográfica y pone mucho el foco en lo que tiene que ver con, digamos, con el Acuerdo de París. A ver, para hacerme acordar, ¿de qué año fue Una verdad en Incómoda Truth? Fue hace, el año pasado se cumplieron los diez años, o sea, fue el 2006, sí. Bueno, fue más o menos cuando me transformé en ambientalista. Bueno, para muchos ese documental marcó un antes y un después y empezó a poner como el ojo un poco más en la cuestión ambiental y particularmente lo que tiene que ver con lo que es la acción climática. El documental, como fue el caso del anterior, se presentó junto con un libro, que el libro es como una suerte de guía de qué cosas se pueden hacer, está muy bien pensado para un público común, ¿no?, de, bueno, ante una elección en tu país, pedile, digamos, a tus representantes qué medidas van a tomar respecto de las energías renovables. Entonces, obviamente, el documental hace un foco muy importante en la transición energética, en la necesidad de que, digamos, la lucha frente al cambio climático tiene que pasar por ese lado y en el rol de las grandes potencias. El dato para cuando llegue acá a la Argentina, que algunos van a decir, bueno, pero no habla tanto de Trump. El documental se terminó de grabar, o sea, todo, de producir, se tenía que presentar en el Festival de Cannes un mes antes que Trump anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Entonces, se ve muy poco ese tema porque no se llegó a agregar tanto. Se habla, obviamente, de Trump y del cambio de la política, pero yo creo que también está bueno no darle tanto protagonismo, ¿no?, al señor Trump. En este momento se está proyectando en diferentes, digamos, salas de cine en Estados Unidos y están empezando los estrenos internacionales que se van a ir haciendo esporádicamente. En Argentina se está por confirmar la fecha, pero va a ser antes de fin de año. En Brasil, por ejemplo, va a ser en noviembre. Esta semana fue en Indonesia. Entonces, es como que se están haciendo muy como de estrenos, ¿no? Si bien son en salas comerciales, pero como tratando de convocar a la gente a determinadas funciones. ¿Y YouTube, Netflix o algo? No, no, Rodrigo. No, ir al cine, apoyar este tipo de producciones y por eso no busquen las... Yo sé que este año es el primer año, y seguramente quizás lo hablaste con Ale, es el primer año que algunos de los documentales del Greenfield Fest ya están en Netflix, que igual es una competencia más sana que estén, ¿no?, como en el mercado negro. Pero igual el hecho de ir al cine, yo siempre digo, es lindo respecto a las reflexiones que generan estos documentales. Ya hubo funciones de prensa de dos documentales del Greenfield Fest, y de hecho fue muy interesante una de Disney, con algunos momentos un poquito dramáticos, y ver la respuesta de los nenes era como motivador también. Así que no hagan caso a Rodrigo, no se bajen las películas, vayan al cine. Volviendo a la película de Al Gore, ¿toma un poco como base la película original de hace 10 años? Sí. Dice, hace 10 años advertí esto y miren lo que está pasando. Sí, un poco la combinación de esas dos cosas, y un poco también, o sea, la película tiene mucho un enfoco personal, ¿no?, de él, de lo que vivió él, y porque si vos recordás bien, o sea, así como para algunos, como para vos, significó un poco de, bueno, la cuestión ambiental, para otros buscaron destrozarlo a Al Gore, porque políticamente estamos hablando de un ex vicepresidente de Estados Unidos, y para algunos fue como, no, todo lo que está diciendo es mentira, entonces un poco también muestra eso, de que en realidad muchas de las cosas que él dijo se cumplieron, y un poco, digamos, frente a los que lo criticaban, como que él también responde, ¿no?, respecto a eso, él habla mucho también de lo que significó para él el fracaso en las elecciones presidenciales con Bush, y la forma en la que él perdió, porque digo, si lo de Hillary Trump era sospechoso, lo de Al Gore y Bush fue el triple de sospechoso, y obviamente para él eso significó como un fracaso en todo sentido, un fracaso en liderazgo y demás, y como él después buscó, o sea, hoy el liderazgo es de otro lugar. No voy a spoilear el documental, pero sí, lo que voy a decir es que, No, pero sí, o sea, como que a mí me generó como dudas de, ¿estás Al Gore con ganas de candidatearte o, digo, porque se ve, nunca pierde, ¿no?, esa voluntad política, y llega un punto en el que decís, dale, candidateate a las próximas elecciones. ¿Está en edad todavía? Está grande, pero está en edad todavía. O sea, está muy bien, yo la última vez que lo, o sea, de hecho ahora en Nueva York lo vi, tipo en lo que fue la firma de los libros, y obviamente es una persona que es muy sana, digo que la ves muy bien, pero no deja de ser una persona grande, o sea... ¿Qué edad tiene? 72 años tiene ella. Ah, está todo bien, en los días de hoy. Bueno, sí, es un péndex. Pero, bueno, hay que ver, ¿no? No, no, además hay que tener el ritmo de, en algún punto me parece, intuitivamente, ¿no?, más sano que sea presidente Macron, que es jovencísimo, también que está, escucho que está demostrando inexperiencia estos últimos tiempos, pero la energía y el dinamismo que puede llegar a tener versus una persona de 70 y pico... No, es distinto, y me parece que coincido con vos en que la tendencia que uno puede ver internacionalmente es que la gente quiere ver caras nuevas en la política, ¿no? Sí. Digo, quieras o no, lo de Trump fue elegir a alguien que no fuera político. Sí. O sea, Macron, un pibe, o sea, muy joven, no con tanta trayectoria política, entonces me parece que, o sea, él viene un poco también en representación de la vieja política, con ideas nuevas, obviamente, y muy revolucionarias para la edad que tiene, pero en realidad también sabemos que con las ideas que tiene o las intenciones de Al Gore se enfrentaría a muchísimo lobby que hoy está apoyando al presidente actual de Estados Unidos. Ese es el gran tema, ¿no? Porque si vos venís a decir, todo esto pasa por la transición energética, es ponerte en contra a todo el lobby de combustibles fósiles y principalmente en los Estados Unidos de carbón. Sí, sí, y seguí con la comida, o sea, seguí con todo, no termina eso. Bueno, pasamos de las energías renovables y cambio climático a la responsabilidad social empresaria. Tenemos en línea a Leonardo de Estefano, gerente de Relaciones Externas de Fiat Chrysler Argentina, que nos van a contar sobre un proyecto que estuvieron trabajando con la Fundación Techo. Muy buenas tardes, Leonardo. Bienvenido a Ser Sustentable. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien, estamos acá con Taiga de Alara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que, bueno, es un gusto. Creo que es la segunda o tercera vez que me chaco con ustedes. Sí, sí, pero damos la bienvenida siempre. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, contanos de estas nueve casas que estuvieron construyendo junto a Techo, ¿correcto? Sí, nosotros hace, desde el año 2009 que trabajamos junto a la ONG Techo, en varias instancias. Una instancia principalmente con colaboradores de la empresa, construyendo casas en Buenos Aires y en Córdoba principalmente, que son los lugares donde tenemos colaboradores de Fiat Chrysler. Y, pero además, trabajamos con ellos y nuestra red de concesionarios Fiat en todo el país, o por lo menos donde ellos tienen sede. Nosotros por acá tenemos un programa que se llama Fiat en Ayuda, donde por cada vehículo que comercializamos en la Argentina, el concesionario y la empresa ponemos un dinero y, bueno, ayudan a construir viviendas en todo el país, o, bueno, construir realidades básicamente, le decimos nosotros, en todo el país, con los concesionarios y con Fiat. Pero bueno, ese es un apoyo nacional de la compañía y de la red, y además esta acción puntual fue nosotros todos los años, una vez en Buenos Aires y una en Córdoba, construimos con nuestros propios colaboradores. Entonces, depende el año, depende también los barrios, hay veces que construimos 10, 12, hay veces 9, dependiendo de la necesidad del barrio también. ¿Y estos van empleados de ustedes? Sí, en esta oportunidad fueron unos 95 colaboradores, sí, de FSA, de todas las áreas, ¿no?, del área industrial, administración. Bueno, siempre tenemos un programa de voluntariado que acompaña varias acciones, y una de ellas es Techo, que siempre es una de las que más moviliza, vean. ¿Y vos mismo me imagino que vas? Sí, voy a todas, voy desde 2009, creo que tengo el roico de construcción en mi casa, de Techo en la Argentina, me parece, porque voy desde 2009 a dos o tres por año, con lo cual ya me nace de memoria. ¿Cómo son las características? Porque entiendo que Techo acá en Argentina iba a empezar a implementar esto de incorporar energías renovables o reutilización de materiales, ¿no?, en la construcción. Vos que ya venís de hace varios años, ¿es esto así? Sí, están trabajando, yo ya vi, incluso si entran en las redes sociales a Techo, vi el proyecto de la casa nueva, digamos, nuevo formato, todavía no es de las que yo estuve construyendo. Pero bueno, se ve que se viene, ya lo desarrollaron, e incluso va a ser para que las personas puedan tener más módulos y puedan como agrandar su casa, digamos, no es algo estanco como es hoy, que se queda quieto, digamos, y que es una casa de seis por tres. Y bueno, no, ahora van a poder, a medida que va creciendo la familia, pueden ir anexándole partes, digamos. Claro, ¿y cómo es justamente el contacto con la gente, con las familias a las cuales ustedes le construyen la vivienda? Porque entiendo que la idea no es ir construir la casa, sino trabajar, o sea, como interactuar con ellos. Sí, la verdad que la experiencia, vos sabés que todos los años ocurre algo, tantos años que voy, y todos los años hay alguna familia que me toca en algo nuevo, ¿viste? Es algo que yo, no solo que voy a construir a una, sino que además voy por todas, y siempre tengo alguna u otra familia que me genera algo especial, ¿viste? La verdad que las cuadrillas, como le llaman ellos, de voluntarios, en esos dos días que dura la construcción, construyen una relación, muchas de ellas incluso siguen visitándose, ya hay un cambio de la mañana del primer día a la tarde, y cuando llegan el otro día ya vienen con donaciones, ropa para los chicos, juguetes, la verdad que el vínculo que se arma es muy lindo, y mucho de eso continúa en el tiempo, incluso tengo, por ejemplo, hay uno que en nuestro caso se llama la cuadrilla 7, que desde el año 2009, no, perdón, 2009 comenzamos, en el 2011, construyen juntos, ya son los mismos grupos voluntariados que quieren, y bueno, y siguen visitando a toda la familia desde el 2011 hasta ahora que han construido, algo impresionante. Muy bueno, muy bueno, y después si ustedes realizan alguna apuesta en común entre, digamos, los empleados que van, porque imagino que también deben ser rotativos, ¿no?, en cada instancia. Sí, sí, claro, salvo esta cuadrilla que yo te decía, que se llama la cuadrilla 7, ellos se autodenominaron, que fue la primera vez que construyeron con ese nombre, el resto sí, obviamente, va rotando, y sí, tenemos dentro del programa de voluntariado, voluntariado, incluso, nada, nosotros tenemos un reconocimiento para ellos todos los años, están incluidos en la evaluación del desempeño de cada uno de los empleados, digamos, en eso tratamos de acompañarlos en poder, el colaborador pueda volcar esa necesidad social que tiene de vincular, digamos, que nos pasa todo el tiempo, digamos, siempre es mucho más lo que la gente quiere generar desde adentro de la empresa, desde lo que hoy tenemos capacidad, lo que manejamos en el área de administrarlo, digamos. Mirá que bueno. Sí, la verdad que nosotros siempre estamos por arriba del 15% de nuestra cantidad de empleados que forman parte de algún tipo de voluntariado educativo. Buenísimo. De los años, que es muchísimo, digamos, para la participación que yo veo, y estoy en un montón de instituciones en las que hay muchas empresas, es un índice muy alto de participación. ¿Alguna página web dentro de la web de Fiat Chrysler Argentina, donde se puede ver? Tenemos en las redes sociales, contamos muchas cosas, y después tenemos una página especial con nuestras acciones, que es www.1900.com.ar, que es nuestro site, digamos, donde contamos nuestras acciones de responsabilidad social empresaria. ¿Por qué se llama así? Es el año en que la empresa llegó a la Argentina. Ah, ok. Nació como una publicación interna, y bueno, viste cómo son esas cosas. Creo que en algún momento va a mutar a la página, pero bueno, es justo el año en que la empresa llegó al país. Buenísimo, Leonardo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Estuvimos charlando con Leonardo De Stefano, gerente de Relaciones Externas de Fiat Chrysler Argentina FSA. Sentirle el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 Producciones Independientes. Estuvimos charlando con Leonardo De Stefano, Estuvimos charlando con Leonardo De Stefano, Estuvimos charlando con Leonardo De Stefano, ¡Gracias! ¡Gracias! Ser sustentable Si pensamos en un futuro mejor Hoy realizamos acciones responsables Allianz Argentina participó de la segunda edición de Allianz World Run una iniciativa global del grupo Allianz a beneficio de SOS Aldeas Infantiles Durante 90 días corrieron más de 10.000 empleados de 55 países y entre todos lograron recorrer 1,37 millones de kilómetros recaudando 500.000 euros en kits de emergencias que serán donados a la ONG y distribuidos en 10 de sus aldeas Siguiendo con su compromiso con la preservación de la biodiversidad y en línea con el sexto objetivo de su desafío ambiental 2050 que predica establecer una sociedad futura en armonía con la naturaleza Toyota desarrolla desde 2004 con ciencia ambiental en escuelas primarias el programa de educación ambiental para niños de quinto grado En esta oportunidad Toyota Argentina lanza la edición para 15 concesionarios con el fin de implementar los talleres en sus comunidades locales Cienza presenta su reporte de sustentabilidad 2016 Cienza que se escribe S-C-I-N-Z-A Argentina presentó su tercer reporte de sustentabilidad en relación a sus compromisos asumidos durante 2016 La compañía argentina de distribución de medicamentos presentó los resultados del año pasado y los desafíos que aún tiene por delante Luego de dos días intensivos de trabajo en equipo y capacitaciones culminó la hackathon Impacta Buenos Aires La iniciativa impulsada por S-C-I-N-Z-A Argentina una de las compañías de bebidas más importantes del país busca pensar junto con emprendedores, diseñadores, estudiantes y creativos soluciones a los desafíos reales de la industria de bebidas Noventa y cuatro siete La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo con rigurosidad periodística y pluralismo Copyright Todos los jueves de 20 a 21 Con la conducción de Jorge Figueroa y Mariano Perla A esta altura de la vida ya sabemos que no somos Y que no queremos ser Compartamos un rato juntos para hablar sobre lo que nos define como argentinos Como personas Todos los domingos de 9 a 11 con Adriana Balaguer y equipo Cambominados Todos los miércoles de 12 a 13 Tenés 60 minutos para volver a ser protagonista de nuestra historia Porque mejor que decir es hacer Presentado por la Agrupación 16 de Noviembre Lo que pasó en el fin de semana Lo que tenés que saber para la semana Actualidad Medio Ambiente Deportes y más Con la voz de Pablo Gago Futuro Sustentable Radio Todos los miércoles A las 14 horas Conectate con tu lado positivo Conectate con tu lado positivo Y entra al mundo de lo posible Escucha Noticias Positivas Un programa hecho por periodistas Que difunden propuestas y soluciones Noticias Positivas Sumate al cambio Conducción Andrea Méndez Randam Con Graciela Melgarejo www.noticiaspositivas.org Jueves a las 10 PPP Política Plata Pop PPP Todos los viernes De 11 a 12 horas Sentir el pulso a la ciudad Radio Palermo Radio Palermo Seguimos en Ser Sustentable Para un futuro prometedor Vivamos responsablemente 3 y 30 acá En la ciudad de Buenos Aires Seguimos en Ser Sustentable Volvemos a nuestro Uno de nuestros temas favoritos De las energías renovables Pero en este caso No va ni con eólica Ni con solar Ni siquiera con Está bien Ya estamos muy avanzados En eólica y solar Tenemos que ya ir por más Ya venimos trabajando tanto Que Bien Sí En realidad Todos sabemos que se necesitan Como diversidad En la transición Totalmente Totalmente Alejandro Jaim Integrante del departamento Undimotriz De la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires Nos va a contar Sobre un proyectazo Que se va a llevar Que se va a llevar adelante En la ciudad de Mar del Plata En el 2018 Muy buenas tardes Alejandro Bienvenido a Ser Sustentable Hola que tal Buenas tardes ¿Todo bien? Bien bien Perfecto Que bueno Bueno Tenés buenas noticias Sí La verdad que es un proyecto Que venimos trabajando Hace muchos años Y bueno El año pasado Ya concretamos Un encuentro Con una empresa De Mar del Plata Interesada En este proyecto Universitario Así que Sí Para nosotros Es una excelente noticia Porque Digamos No estamos encontrando Un financiamiento Adecuado Para el proyecto Y bueno Por suerte Con esta empresa Que se ha interesado Ojalá Podamos concretar De poner el primer equipo De paso Tiro al tema De energía Undimotriz En el mar argentino Bueno a ver Rodrigo es un experto En energías renovables Vos le decís Energía Undimotriz O energía A partir de oleaje Del mar Y te la entiende Perfecto Pero para personas O sea Yo estoy en tema Pero para el oyente Que nos está escuchando Que no se le ocurre Digamos Como a partir del oleaje Se puede generar energía En qué consiste Lo más sencillo Que lo puedas explicar Digamos El proyecto en sí mismo Perfecto Bueno primero La palabra Undimotriz Viene de onda Movimiento de las ondas O sea Cuando el mar Se mueve Por la diferencia De presión Que generan Las masas de aire Las masas de aire Genera una presión Sobre la superficie Del mar Y generan Las famosas Ondas marinas O las olas Que nosotros disfrutamos En nuestra costa Esas ondas Se pueden aprovechar Para captar Su energía A través de bollas En el caso nuestro Y transformarla En energía eléctrica Es un mecanismo En el caso nuestro Mucho más simple Que la energía eólica Y la energía solar Que ustedes comentaban Con la ventaja De que disponemos De esa energía Las 24 horas Del día A los 365 días del año A diferencia Con la solar Que de noche no tenemos Y la eólica Cuando no hay viento Tampoco Claro Eso se da porque Yo comenté Que se generaban Por el viento Pero estas ondas Se pueden trasladar Cientos de kilómetros Casi sin perder energía O sea que podemos tener Energía unimotriz En lugares donde no hay viento No sé si fue claro Si, si, si Clarísimo Clarísimo Perfecto Viene de viento Pero potencialmente De un viento Que está muy lejano Claro La ventaja nuestra Que tenemos Una plataforma marina Muy, muy grande Claro Casi La superficie Es mucho más grande De nuestro territorio argentino Por lo tanto Disponemos de una cantidad De energía Impresionante Superior al recurso eólico Y al recurso solar Que la Argentina Tiene los mejores vientos Del mundo Para los generadores Tiene una superficie Espectacular En la Patagonia Lo mismo podemos decir De energía solar Que tenemos todo el noroeste Argentino Con una radiación solar Extraordinaria Sin embargo La energía unimotriz Es superior En potencial A la energía eólica De energía solar En ese tema Sin desprestigiar Como ustedes comentaban Hay que hacer Una canasta Un mix energético De todas las energías La energía unimotriz Sola No va a resolver La crisis energética Ni la eólica Ni la solar Sino el conjunto De todas las energías Te hago una pregunta Que siempre Qué bueno Que se la puede hacer Alguien experto En el tema Siempre Uno de los temas De la energía unimotriz Que me preocupó Es El ambiente corrosivo Que se encuentra En la costa A través del salitre ¿Cómo estos equipos Están diseñados Para tener una larga vida A pesar de ese ambiente Tan hostil? Muy simple Es una tecnología Que ya está desarrollada Por la industria naval Ten en cuenta Que los barcos Tienen Obviamente Con su mantenimiento Tienen una vida útil Bastante prolongada También ya está desarrollado También por la energía eólica El offshore Hay países Que ponen Aerogeneradores En el mar En el caso de España Alemania Inglaterra Bueno Más en el norte De Europa Y es muy simple Se utilizan A veces Materiales compuestos Como Fibre de carbono Fibre de vidrio En el caso De usar acero Se protegen Con pinturas epóxicas De la parte externa Y se van sumergidas Con Ano de sacrificio Que son Unos sistemas Que se utilizan En los termotanques Por ejemplo Con una de sus casas Que evita Que se oxide El termotanque Y se oxida Un ánodo Que se coloca Dentro del Del termotanque También es una tecnología Ya desarrollada Por la industria petrolera Offshore O sea que No hace falta Hacer un desarrollo Tecnológico En ese sentido No Si no hay que Tomar lo que ya se Investigó Y está probado En estas tecnologías Y adaptarlo A nuestro sistema Clarísimo Como toda energía Incluso en su momento Cuando empezó La solar Y la eólica Se hacían cuestiones De si La solar Me acuerdo Afectaba a las aves Por las temperaturas La eólica también En este caso Digamos ¿Cuál podría llegar A ser el impacto Que pueda llegar A tener En el ambiente No sé si En las especies Y cómo se trabaja Para que justamente Se emitir O se reduzca Lo más posible El impacto No hay nada Que no tenga impacto Todo tiene un impacto Eso lo tenemos Que tener claro Sí El tema De si ese impacto Es significativo O no Y en el caso Nuestro Sería Habría que explicar Un poquito El equipo Y la gente Tendría que ver Alguna imagen Para darse una idea A ver Hay una página web Donde lo podemos ver Ya Claro Sí Se meten Ponen en Google Dale UTN Energía undimotriz Desaparece Y pongan imágenes Y desaparece La imagen del equipo La página nuestra Internet De la UTN Buenos Aires Donde ahí pueden ver El equipo Pueden ver videos Hay mucha información Para descargar Es este que parece Es rojo Con dos patas Es muy lindo Claro Consta de un monoposte Como si fuese Un pilote Un pilar En el medio del agua Donde tiene encima El equipo Donde salen dos brazos Y en cada brazo Tiene una boya O sea que lo único Que está en contacto Con el agua En movimiento Es la boya Claro Que no afectaría A ningún pez Es como si tuviese Un bote flotando Sí ¿Qué dimensiones tiene? Uno viendo la foto No logra Que Estamos hablando El brazo Tiene tipo 5 metros O tipo 2 O tipo 20 Muy bien Eso depende De las condiciones Del mar donde se instale La imagen Que vos estás viendo ahora Tiene 6 metros de largo Ok Y 3 metros De diámetro de las boyas Ah Es grandote Es grande Es grande Comparado Con un auto Ahora en el medio del mar Donde tenemos más de 5 millones de kilómetros cuadrados Es un punto ¿No? Claro Y cuando viene Una flor de subestado De pampero ¿Cómo Se tienen que Se tienen que apagar O justamente es cuando Mejor produce Y es el Como el mejor momento Exactamente Es cuando más energía hay Si las olas Llegan A ser demasiado peligrosas Las boyas Los brazos se levantan Y la ola Pasaría por abajo Igualmente Estos equipos Tienen que colocarse En lugares donde la ola No se quiebre No se genera esa ruptura Porque eso es lo que destruye Ahora si viene una onda Grande De 3-4 metros De una subestada No debería pasar No debería pasar nada Quiere decir que los equipos Tienen que estar Colocados relativamente Lejos de la costa Para asegurarse Que no haya rompientes Claro Claro Perfecto Y uno de estos Que como me decís Tiene 6 metros Si pudiéramos hablar De un equivalente De kilowatts De un aerogenerador Digamos Imaginemos Con buen oleaje ¿Cuánto produce En su potencia nominal? Mirá El primer prototipo Que estamos haciendo Va a ser de 10 kilowatts Ok El segundo Que se vea En una escollera En Mar de Plata Que sería más chico El segundo Posiblemente sea De 30 kilowatts Pero se pueden hacer Equipos de hasta 100 o 200 kilowatts Cada uno Depende del tamaño De la boya Ahora Estos equipos Son como los paneles Fotovoltaicos No se pone uno solo Sino se pone una cantidad De equipos Un panel fotovoltaico Estamos hablando De 250 watts El más grande 300 watts Por eso se pone Una cierta cantidad Acá Nosotros planteamos Una Una situación teórica De 100 equipos Con 200 goyas Que equivaldría 6 megawatts ¿No? Sería igual a 3 aerogeneradores La diferencia Es que es la potencia instalada Ahora Lo que tiene Digamos De ventaja La energía unimotriz Es el factor de capacidad ¿Cuánto tiempo Está trabajando Esa potencia nominal? Clarísimo En la energía eólica Estamos hablando De un 30 o 40% Y acá podemos Estar hablando Un 70 o 80% ¿El transporte De la energía Es seguro? Digo La gente que está Bañando Si hay cerca No tiene ningún riesgo De quedarse pegada No, no, no Absolutamente no No, eso Va por todos Cables submarinos Es más protegidos No hay ningún inconveniente En ese tema Que también Es otra tecnología Que también está desarrollada Para transmisión De potencia De plantas también Que están offshore Ya sea aerogeneradores Como plantas de extracciones De petróleo Que necesitan estar alimentados Con energía eléctrica Y lo hacen a través De cables submarinos No, eso no No hay ningún problema Es más Los cables Hasta se protegen Para si un ancla Cae Sobre el cable Tiene que Tiene que aguantar No ancla un barco ¿No? Que no se corte Para tenerse una idea Y toda la fibra óptica Conectada Desde Desde Europa Desde distintos países del mundo Que vienen Vienen por el mar Y no tiene ningún inconveniente Ok Buenísimo Por suerte Todos esos temas desarrollados Ya investigados Probados Con los cuales Lo único que tenemos que hacer Es adaptar nuestra tecnología Que Quiero remarcar Que Lo vamos a construir 100% en Argentina Si hablamos de energía iólica Y energía solar La mayoría de los equipos Que se instalan Provienen de China Es correcto Entonces Bueno En este caso Tendríamos un producto 100% nacional Con un diseño patentado En la UTN Con materiales Y materia prima De la Argentina Y construido 100% Bueno En este caso Por la empresa QM Y otras empresas Que por ahí Tercerizaremos Algunos componentes Y Alejandro Para Si Todo está Prueba Anda bien Obviamente La idea Sería Ya ir Con una instalación Masiva De estos Generadores Ustedes Le van Digamos Van a crear Una empresa Para esto Le van A vender La tecnología A alguna empresa ¿Qué planes ¿Qué planes tienen? Por el momento El primer plan Es instalar El primer equipo En conjunto Con la empresa QM De Mar de Plata Donde Bueno La empresa QM Pone Lo que es Parte de la construcción Del equipo Nosotros Desde la UTN De Buenos Aires Ponemos Lo que es Desarrollo De tecnología Con la idea De probarla Pensarla Demostrarla Que es confiable Segura Y económica Y después La próxima Después tenemos que sentar Pero seguramente La idea es que QM sea El que fabrica Estos equipos Y los comercialice En conjunto Con la universidad Excelente Excelente Último Una pregunta más Dale El precio Del Kilowatt O megawatt Hora Que pensás Ya Cuando esto Se puede trabajar De manera masiva Comparado Con el de Fotovoltaica O de eólica Mirá Es una pregunta Que nos hacen todos Y es difícil De contestar Cuando estamos En una etapa De investigación Y desarrollo Donde todavía No tenemos Ningún equipo Puesto en el mar Entonces Los valores Que estimamos No son El que realmente Va a ser Por los componentes Que utilizamos Por la tecnología La simpleza Que tiene la tecnología Suponemos Que van a andar Por debajo Del eólico Lo único Que podría incrementar Un poco El costo Es el tema De la transmisión Submarina Y las horas civiles En el mar Pero lo que es El equipo en sí Por potencia instalada Vamos a estar Por debajo De la eólica Y la fotovoltaica Supuestamente De hecho Hace poco Cuando Elon Musk Sacó las tejas Solares Para las casas Habían dicho Primero un valor Y cuando las terminan Lanzando al mercado Era más bajo O sea Porque se hacen Estimaciones Pero después El ponerlo en práctica Puede ser incluso Más económico Sí, obviamente Mismo la producción En serie Igualmente Acá hay que mirar No hay que mirar Solamente la parte Económica Sino la parte estratégica También De dejar de importar Combustibles Y producir Nuestra propia energía De empezar Hay otra parte Muy importante De empezar a ocupar Nuestro mar En la Argentina Es un país Que en algunas cuestiones Le da la espalda al mar Por si de alguna manera Se preocupa más Por la tierra Y no por lo que está En el agua Y bueno Es una cuestión estratégica De empezar a ocupar Nuestro mar Con equipos De empezar a monitorear Nuestro mar Que es demasiado grande Y es complicado Así que También va por ese lado Y la diversificación El día de mañana Que seamos Ojalá un país Como Alemania O como Uruguay Ponele que tiene Gran parte De su energía eléctrica A través de energía renovable No podemos depender De una o dos energías Sino depender De varias Buenísimo Alejandro Muchísimas gracias Por acompañarnos Bueno Gracias a ustedes Por el llamado Un abrazo Gracias Hasta luego Chucho Estuvimos charlando Con Alejandro Jaime Integrante del departamento Undimotriz De la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires Radio Palermo Andas necesitando Una moto Que te lleve De acá para allá Entonces Pedí tu préstamo Tu moto uva En Banco Provincia Te financia Te financia el 100% Y hasta en 48 cuotas Conocelo mejor En BancoProvincia .com.ar Coca-Cola Es una compañía De bebidas Que ofrece Más de 80 productos Para satisfacer Los diferentes gustos Estilos de vida Y necesidades de hidratación Más del 45% De nuestros productos Son bajos O sin calorías Coca-Cola De Argentina Acompaña al país Desde hace 75 años Porque cuando Creamos juntos Podemos hacer Una diferencia positiva Si tenés fiebre Dolor de garganta De cabeza O malestar general No te automediques Y consultá a un médico Cuidémonos de la gripe Para saber más Entrá a Buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires ciudad Vamos Buenos Aires En Toyota El compromiso Con el medio ambiente Nos inspira Para liderar El camino Hacia la movilidad Sustentable Conoce más En Toyota.com.ar Conoce más Conoce más Conoce más 10 minutos Para las 14 horas Vamos hasta ahí Con la última Entrevista de la tarde María Surmani Responsable de comunicación Y campañas De Palets De vida Nos va a contar Sobre este Proyecto ¿Cómo estás María? Muy bienvenida Hola Buenas tardes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a vos Por atendernos ¿Todo bien? Sí, todo bien Muchas gracias ¿Qué es Palets de Vida? Bueno, Palets de Vida Es un proyecto De Proyecto Pura Vida Que es nuestro ONG El ONG que trabaja para lo que es la generación de fondos y recursos Como Costa Rica Como Costa Rica Exacto Bueno, viene un poco de ahí ¿No? Del espíritu de lo que significa el saludo para ellos Que es como tirar buena onda, tirar buena energía Y un poco así nace el Proyecto Pura Vida Como para ver cómo podemos tirar buena energía en el tercer sector Buenísimo Y ahí nace ¿Y cómo es? Y Palets de Vida es un proyecto que nace a raíz de una donación de unos palets circulares No sé si todo el mundo sabe lo que son los palets Palets, sí, circulares, nunca vi Claro, bueno, generalmente se ven cuadrados o rectangulares Circulares, perdón, serían los de los cables, ¿no? Este año sí porque son carretes Pero el primer año que nos llegaron No, eran justamente palets Como los conocemos todos Pero de forma circular porque eran donde venían rollos Que usaba, caza de moneda Para imprimir los padrones electorales Y demás cosas, sí Y esa era la novedad Que no estaba visto, digamos O fácilmente visto Un palet circular Y aparte que era de una madera divina En excelente estado Entonces, bueno, nos surgió la inquietud De ver cómo hacíamos para que ese recurso Tuviese un valor extra Que nos ayudara a generar fondos De manera importante Y se nos ocurrió a nosotros intervenir por artistas plásticos Así nace el primero Hace tres años ya La primera edición En la que tuvimos más de 100 artistas Convocados para lo que fue la campaña Con Fundación María Cecilia Que ayuda al niño con cáncer Y bueno, la verdad que fue un golazo Los artistas les encantó el soporte Fue como algo divertido Para el público Encontrarse con una obra de arte Sobre un descarte de madera Que podía haber terminado en la basura Entonces se nos ocurrió Que ahí podíamos llegar a hacer una edición anual Y bueno, ya vamos por la tercera edición Como vos bien dijiste Este año en vez de ser palet Porque ya no teníamos ese mismo recurso De nord o no los carretes Donde vienen Donde se enrollan los cables de alta tensión Y nosotros las hicimos desarmar Y de ese carrete Quedaron dos superficies Y con todas las maderas del medio Hicimos unos palets más chiquitos Para que diferentes figuras Y personalidades de distintos ámbitos Nos acompañaran también Para poder darle difusión al proyecto Esto entonces se va a poner Digamos, va a haber una gala especial Donde ahí es donde se va a poner ¿No? A la venta En realidad nosotros hacemos algo más novedoso Que es una subasta online Son tres semanas Desde una subasta En la que todo el país puede participar Las obras se terminan yendo A diferentes puntos del país Que son los más lindos Y no todo sucede presencialmente Es decir, invitamos por supuesto a la gente A que vaya a la exhibición Que arranca desde este sábado 26 de agosto En colección Fortabat en Puerto Madero Sí Ahí hacemos la exhibición de estas obras Están expuestas Hay ochenta y pico de obras este año Y en paralelo el 26 de agosto Arranca la subasta online Para que todo el país pueda participar Y dura hasta el 17 de septiembre Durante esas tres semanas La gente puede entrar Ver las obras Y ofertar por ellas Buenísimo Y además online Claro, es online Ustedes pueden ingresar al triple W Palet de Vida con doble L Todo junto .org.ar Y ahí ven los artistas que participan Cuál es su trayectoria Quién es la curadora de este año Que es Paula Rivero Quiénes son las celebrities Y las personalidades De distintos ámbitos que nos acompañan Hacen un recorrido por todas las obras Y eso también los lleva Cada hora Hacen un recorrido por todas las obras Cada complaint Hacen un recorrido por todas las obras Gracias.